Este mensaje se titula El Misterio de Dios Parte 5. Fue predicado el día 13 de marzo del año 2022 por el hermano Rey Cormier. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tus grandes bondades para con nosotros. Por visitarnos. Y ahora que vamos a entrar en este tiempo, yo te pido, Señor, que tú seas esa ayuda en el tiempo de necesidad. Venimos a ti en esta mañana. Usa este tiempo. Usa esta mente. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. El hermano dice, así está bien. Dice, probablemente se me va a olvidar que pusimos eso ahí. Y el hermano Rey le había pedido al hermano Rey que pusiera una gráfica en la pantalla. Gloria a Dios, es bueno estar aquí una vez más. Yo he dicho anteriormente, hay muchas cosas que pudiésemos estar haciendo. Vivimos en un mundo de entretenimiento. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Y hay muchas cosas que podríamos estar haciendo. Y esta mañana, aquí nos encontramos en el cuerpo de Cristo. Estamos dentro de la presencia de Dios. Y creo que es bueno que nos confiamos en Él, que Él está mirando en esta situación. Y yo creo que es algo bueno, que siempre lo volteemos a ver a Él. Él siempre sabe cuál es toda la situación. A Él le interesan nuestros pensamientos. Él se interesa por nuestras necesidades. Él es un buen Dios. No hay nada que sea malo de parte de Dios. Es imposible que Él sea malo. Él es un buen Dios. Él es un buen Dios. Afortunadamente para nosotros Él lo es. Comenzamos con un tema, el misterio de Dios. Y vamos a continuar con eso. Y es un misterio. Simplemente quiero hacer un comentario. El sentir la presencia de Dios. Y ese gozo que se nos da cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Ahí también se encuentra cierta cantidad de misterio. Porque usted podría estar parado entre multitudes y multitudes de personas en este mundo. Y ellos no tienen ninguna idea de lo que se trata el perdón de pecados. Y el gozo que uno recibe al saber eso. El gozo que se tiene al entrar en la presencia de Dios. Para el mundo eso es un misterio. Y ahí es donde mi mente está enfocada, el misterio de Dios. Mi mente aún sigue enfocada en cierta área. La cual quiero poder explicar. Estaba yo hablando con alguien. Si usted juzga a alguien basándose en su personalidad. O de la manera que ellos se comportan. Usted automáticamente está diciendo cuál es su personalidad de usted. Y cuál es su naturaleza. Usted no puede escapar de eso. Si usted está criticando y buscando y tratando de hallar alguna falta. En cuanto a la personalidad. O el comportamiento. Usted automáticamente está mostrando su propio comportamiento. ¿Cuántos entendieron eso? No hay nadie que pueda escapar de eso. A mí se me permite ver una revelación. A mí se me permite ver qué palabras están saliendo de su boca, de usted. Y hasta ahí es hasta donde yo llego. Es algo hermoso el servir al Señor. Y es algo tan simple. Eso trae un gozo dentro de usted. Eso le da una confianza. Le da paz a su mente. Él trae todas esas cosas. Jesús dijo, llevad mi carga sobre ustedes. Mi carga es ligera. Mi yugo es fácil. Eso viene a cumplimiento. Ahora, nuestras vidas pueden ser muy difíciles debido a las circunstancias. Quizás porque estamos siendo un poco tontos nosotros mismos. Pero ese yugo aún es fácil y esa carga es ligera. Si nos ponemos a verlo de la manera que lo habló Jesús. Una revelación de la palabra de Dios no es algo difícil de llevar. Eso es algo que yo disfruto. Cuando Dios viene y muestra algo completamente, ya sea para el cuerpo de Cristo. O para mí mismo como individuo. Eso le trae gozo. Le da gozo a su alma. Y eso no se va nomás así. Sino que Dios usa eso para construir. Encima viene y pone más. Construye y construye encima de eso. Y si Dios no es el que está construyendo. Entonces probablemente no es Dios. El que esté haciendo eso. Si yo puedo decirlo de esa manera. Ahora hay cierto punto al que quiero llegar. Voy a ir a través de ciertas cosas. La iglesia básicamente. Y voy a hablar de ciertas cosas. Una de ellas es las siete edades de la iglesia. Solo para darle continuación a los pensamientos que se encuentran en mi mente. Y una vez más lo repito esto. Lo único que podemos hacer. La única cosa que un predicador puede hacer. Es decir con una voz alta, fuerte. De su vida o sus pensamientos que están en su mente. Es lo único que él puede hacer. Ahora si nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si nosotros estamos viviendo para Dios en nuestro tiempo. Esas palabras van a tener el efecto de edificar o de ministrar al cuerpo de Cristo. Eso sucede automáticamente. También les he dicho esto. Si ustedes quieren edificar al cuerpo de Cristo. Actualícese usted con su revelación. Y usted hable de esa revelación que Dios ha dado hoy. Y ese efecto va a ser recibido. Va a ser causado automáticamente en su vida. Mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. Por eso dice la Biblia. Mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo 6.21 Mateo 6.21 Mateo 24.24 Y solamente voy a decir Mateo 24.24 Así de memoria. Y se levantarán falsos cristos. Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De manera que engañarán. De manera que engañarán si fuere posible. Si fuere posible. Aún a los escogidos. Estamos viviendo en la dispensación del Espíritu Santo. Y especialmente ahora que estamos en este siglo XXI. Estamos viviendo en ese tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Desde que comenzó allí con Pentecostés. Desde que comenzó allí con Pentecostés. Cuando comenzó el siglo. El principio de este siglo. Esta escritura es una escritura actualizada. Tiene un significado actualizado para el día de hoy. Dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera. Que engañarán si fuere posible. Aún a los escogidos. Los escogidos son la novia del Señor Jesucristo. Ellos son ese cuerpo de personas. Que Dios ha traído a este tiempo. 2022. Es ese cuerpo que no va a ser engañado. Porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Todo lo demás se va a hacer a un lado. Todo lo demás tiene un papel que jugar. Pero la novia de Jesucristo no va a ser engañada. Por causa de ese liderazgo del Espíritu Santo. Jesús dijo. El cielo y la tierra. Pasarán. Esa es una declaración bastante grande. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Jesús está hablando palabras el día de hoy. Usted no puede estar contendiendo con esas palabras. Esas palabras son las que están guiando al cuerpo de Cristo. Esas palabras son tan poderosas. Que este universo físico. El cual usted y yo podemos ver. Lo podemos ver con nuestra mente. Y con nuestros ojos. Este universo físico. Ya está programado. Para que esas palabras que fueron dichas se cumplan. Para mí eso es algo emocionante. Porque lo único que necesito hacer. Es someterme a esas palabras. Las palabras que Jesús está hablando el día de hoy. El cielo y la tierra pasarán. Pero estas palabras no lo harán. Ellas van a cumplir. A completar. A esa novia de Jesucristo. Ellas van a cumplir. Lo que sea que la mente de Dios haya determinado. Mi mente se encuentra en cierto lugar. Y yo quiero llegar ahí. Quiero hacerlo de cierta manera. Mateo 6. 21. Porque donde está vuestro tesoro. Ahí estará también vuestro corazón. Esta es una declaración bastante poderosa. Y aplica a todo tiempo. Donde esté vuestro tesoro. ¿Qué es lo que le llama la atención dentro de usted? Para muchas personas es el ser popular. Hay muchas personas que tienen un ego muy grande. Al cual ellos no pueden morir. Y todo esto se lleva a cabo de la manera que ellos hablan. De la manera en que ellos hacen cosas. Donde está su tesoro. Donde está su tesoro. Ahí también vuestro corazón estará. Y conforme avanzamos en esto. Donde yo me quiero concentrar. ¿Qué significa morir a uno mismo? Es acerca de esas palabras. ¿Qué realmente significa morir a uno mismo? Eso no significa una disciplina propia. Y sí, puede ser parte de morir a uno mismo. Y yo creo que todos aquí quisiéramos vivir una vida disciplinada. No hay duda alguna de eso. Pero el morir a uno mismo. No es necesariamente. O no tiene nada que ver con la disciplina propia. En ese mundo religioso. Y yo me estoy refiriendo a ese mundo apóstata. Esos sistemas anticristianos. Ahí hay personas que tienen una disciplina propia impresionante. Ellos tienen una vida de oración extraordinaria. Y ellos hacen todas estas cosas. Las cuales usted puede ver con sus ojos. Ellos hacen todo eso. Pero en realidad no han muerto a ellos mismos. Porque están rechazando la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido diseñada para matar su carne. Y eso incluye su alma. También, claro, me refiero a eso. Y si yo recibo esa palabra a su respectivo tiempo. Ese es el resultado que causa en mí. Ella viene y hace eso automáticamente. Si usted no está recibiendo ese efecto de la palabra. Entonces, usted no la está recibiendo a través de revelación. Simplemente la está recibiendo a través de un conocimiento humano. ¿Cuántos entienden esto? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno. Todo tu cuerpo estará lleno de luz. La novia de Jesucristo. La novia que está en este tiempo tiene que estar soltera. O sin acompañamiento, pues. En inglés dice algo así en cuanto al ojo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así es que, si tu ojo está separado o soltero, podría decirse también. Entonces, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si esa novia de Jesucristo tiene un doble o se ha convertido en una persona malvada. Si ella está siendo motivada por alguna otra cosa. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si el ojo está separado o apartado. Entonces, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Yo puedo decir esto. El cuerpo de Cristo está lleno de luz. Porque el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, ella está comprometida. Está comprometida a la palabra de Dios. El mundo religioso no está comprometido a la palabra de Dios. Ellos la han rechazado desde hace mucho tiempo. Y ya hemos visto cuáles son los resultados de hacer eso. Pero si tu ojo es maligno. Muchas veces, cuando leemos las Escrituras, esa palabra amor. Y la palabra odio, la palabra malvado y bueno. Eso tiene que ser interpretado. Así como la palabra justicia. Y también con la palabra injusticia. Todo esto tiene que ser visto desde un punto de vista escritural. Entonces Jesús está diciendo, pero si tu ojo es maligno o malo. Es una persona que no se ha alineado con la palabra de Dios. Eso es lo que causa. Si vemos lo que se cumple aquí en la tierra. Aquí no lo explica. Eso es lo que hace en la persona. Que se haga malvada. Dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Eso está hablando de tinieblas espirituales. ¿Usted puede encontrarse con alguna persona denominacional en la calle caminando? ¿Usted puede hablar con ellos acerca de cosas superficiales? ¿Qué tan hermoso y maravilloso es Jesús y todo eso? Pero cuando usted empieza a adentrarse en el plan y la voluntad de Dios. Ellos no tienen ninguna reacción. Y usted mira sus rostros de ellos y lo único que usted ve son tinieblas. Ellos ni siquiera tienen un poco de entendimiento acerca del plan. O la voluntad de Dios. ¿Cuántos se están entendiendo? Y obvio, por razones obvias es que ellos no lo pueden entender. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Esto parece como una contradicción. Si la luz que está en ti son tinieblas. En otras palabras, si usted está o ha estado siguiendo el error. Usted ha estado siguiendo esas falsas enseñanzas. Como la trinidad. Esa doctrina es una de las que yo aborrezco más. La trinidad es oscuridad y tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas. Oh, pero yo sigo a Jesús. Él es la segunda persona de la trinidad. Si esa luz que hay en ti son tinieblas. Jesús está diciendo cuán grandes no serán esas tinieblas. Las tinieblas espirituales es lo más... No sé. Cuando miras al católicismo romano. Las tinieblas espirituales es algo, es lo más... Yo no sé cómo... Mire usted a la iglesia católica. Ella está tan metida en tantas tinieblas. Y muchos de nosotros estuvimos ahí. Imagínese qué tan grande no serán esas tinieblas. Y aunque usted mire esas palabras, ellos dicen... Oh, la santidad, los santos. Todo eso es tinieblas. Y qué tan grande no serán esas tinieblas. Ahora, usted necesita... Usted necesita ver. Si nos ponemos a ver a una persona... Usted necesita poder ver cómo esa luz que ellos tenían se convirtió en tinieblas. ¿Y por qué esa luz ahora es oscuridad? Ahora, hemos hablado de esto anteriormente. Jesús dijo, cuando un espíritu malo sale del hombre... Y anda caminando por lugares desérticos... Y no encuentra descanso... Va y regresa... Y dice que encuentra la casa barrida y arreglada... Y va y trae siete espíritus más malvados que él. Mira esta escritura que nos dice... Qué tantas no serán las tinieblas. Ahora, nosotros usamos al catolicismo romano... Como un ejemplo. Y hemos dicho, qué tantas tinieblas no hay ahí. Qué tan... Sí, qué tanta oscuridad no hay ahí. Y esto es de lo que está hablando Jesús aquí. Aquel que tiene, más se le dará. Y al que cree tener algo, lo que tiene se le quitará. Hay ciertos principios de verdad que nadie puede escapar. Hay principios establecidos en la palabra de Dios. Hay principios en la verdad. Usted no puede simplemente... Bueno, vamos al siguiente capítulo de Mateo, capítulo 7. Ahora, antes de que yo entre aquí... El siguiente versículo... Jesús dijo esto. Él lo dijo acerca de la luz y las tinieblas. Y luego el siguiente versículo nos dice... Ningún hombre puede servir a dos señores. Creo que eso tiene... No se necesita una explicación para eso. Usted no puede estar comprometido con la palabra de Dios. Y luego estar haciendo otra cosa diferente por otro lado. Eso es simplemente lo que nos está diciendo aquí. Usted no puede servir a dos señores. Usted no puede ser de cierta manera y tener ciertos deseos. Y luego estar del lado positivo al mismo tiempo. Capítulo 7. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Si alguna vez existió un tiempo... Si alguna vez existió un tiempo... Donde esta escritura realmente se ha convertido en algo muy poderoso... Es este día en el que estamos viviendo hoy. Guardaos de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Ellos pueden decir todas las cosas correctas. Ellos pueden decir... Estamos aquí por Jesús. Nosotros hablamos a Jesús. Esto es hermoso. Todas las cosas hermosas que ellos pueden decir. Pero Jesús dijo... En el interior... Son lobos rapaces. ¿Cómo puede ser algo así? ¿Cómo puede ser tan lindo? ¿Cómo puede ser una persona muy linda? Y por dentro... Jesús está diciendo... Son lobos rapaces. Y simplemente están disfrazados... De cristiandad. El espíritu de anticristo... Es el espíritu más engañoso... Que existe sobre el planeta. Pero la palabra de Dios viene y lo expone. Viene y lo hace automáticamente. Cuando la palabra de Dios viene y expone eso... Automáticamente expone las intenciones del corazón. Automáticamente hace eso. Y a donde quiero llegar... Yo he escuchado esto en esos canales religiosos. Cuando ellos empiezan a hablar del derramamiento del espíritu en los años 40, 50, durante ese tiempo tan hermoso... Ellos siempre regresan a un hombre, William Branham. Y estoy hablando de la televisión nacional, donde yo vi esto. Ellos dicen, nadie tuvo esa unción como él la tuvo. La certeza de sus palabras, la humildad del hombre, el poder que se le dio. Nadie lo tenía como él. Eso es lo que ellos dicen en esos shows de televisión. Ahora, si yo puedo decir algo, yo les voy a decir, ellos hacen eso por un motivo. O perdón, él recibió todas esas cosas por un motivo, el hermano Branham. Porque conforme Dios iba a comenzar a introducir ese ministerio de ese séptimo ángel mensajero... Y al espíritu de Elías, Dios estaba comenzando a introducirlo a la edad. Entonces, él recibió automáticamente esa reputación. Pero cuando eso comenzó a levantarse... Y Dios comenzó a separarlo, a ponerlo a él en un lado... El hermano Branham tuvo que morir a esa reputación que él había recibido. Él... Era tiempo que él decidiera si estaba listo para que la gente se burlara de él. Él tuvo que ser dispuesto a ser... Él tuvo que desear morir a cualquier cosa que Dios le pidiese. Aún cuando las personas hablaron mal de él, él necesitaba estar listo para aceptar eso. Esa es la verdadera muerte a uno mismo. Cuando usted toma esa palabra de Dios que ha sido dada en la tierra para su día... Usted necesita desear morir a usted mismo... Y aceptar toda la ridiculez que le venga... Todas las críticas... Esa es una verdadera muerte a uno mismo. Sí, la disciplina propia, eso juega un papel. Pero yo puedo ser disciplinado y no ser muerto a él mismo. Yo puedo ser... Yo puedo tener una disciplina propia como ningún otro... Y aún así no ser capaz de morir a mis propias ideas e intenciones. Yo se lo digo, mi mente quiere llegar a cierto punto, el día de hoy. Y yo creo que vamos a poder hacerlo el día de hoy, hablar de eso. Dice, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol... Dar malos frutos. Ni el árbol corrompido dar frutos buenos, dice en inglés. Y luego aquí él va de regreso a ese origen. ¿Qué es lo que está causando esa motivación? ¿Es la experiencia de un nuevo nacimiento? ¿Lo que lo está motivando? ¿O simplemente un sentimiento externo? ¿O el ser popular? ¿Donde mi mente se enfoca en este minuto? Es cuando el hermano Jackson tuvo que lidiar con esos dos ministerios en el año 2001. La popularidad, no popularidad, sino personalidad. ¿La popularidad existía o no? Él simplemente estaba enfocado en la personalidad. Y luego el comportamiento era parte de todo eso. Eso era lo que el hermano Jackson estaba viendo. Eso era lo que el hermano Jackson estaba viendo. Esas personas no habían muerto a sí mismas. Y ellas no estaban en sujeción a la palabra. Pero ellos permitieron que esa personalidad que ellos tenían y esos comportamientos ellos permitieron que eso fuera lo más importante. Eso no es morir a uno mismo. Cuando yo vengo y soy corregido por un misterio de ese calibre, hay solamente una cosa que yo puedo hacer para arrepentirme. Y si yo he nacido de nuevo, lo voy a hacer, me voy a arrepentir. Si yo he nacido de nuevo, con gusto me arrepiento. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Porque se lo digo otra vez, ese espíritu de anticristo es el espíritu más engañoso que existe en el planeta. Verso 19 Versículo 19 Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Eso es algo que podemos saber. Nosotros podemos saber acerca de eso. Cuando la cizaña fue sembrada en el reino de los cielos. Ya conocemos de esa parábola. Cuando el creyente fue a Dios, le dijo ¿De dónde pues salió cizaña, Señor? Y Jesús le dijo Entonces, por sus frutos los conoceréis. Cuando ellos estaban orándole al Señor, es porque ellos sabían algo. ¿Por qué es así, Señor? Ellos estaban preguntándoles, Señor, ¿por qué fue de esta manera? ¿Por qué sucedió así? Y ahora Dios no se paró y les dijo No, están equivocados. Ellos no son cizaña. Son vestiduras blancas. Dios no les dijo eso. Dios estuvo de acuerdo con ellos. En que ellos eran cizaña. Esas personas que creyeron juntamente con la novia. Y Dios les estaba diciendo Pero a su tiempo, yo me voy a encargar de ellos. ¿Cuántos entienden? Por sus frutos los conoceréis. En este año 2022, por sus frutos, ustedes los van a conocer. Y no me estoy refiriendo a que usted debe de ponerse a juzgar a cualquier persona. Tampoco estamos diciendo que estamos enviando a nadie a ningún lado. Pero ahí hay algo, un conocimiento, hay un misterio. Ahí hay un conocimiento que envuelve el plan y la voluntad de Dios. Y si no existe un plan, entonces la novia no puede realizar su papel. Si nosotros simplemente estamos confundidos y estamos mezclando todo. Y no sabemos nada. Entonces esta escritura no puede ser cumplida. ¿Cuántos de ustedes creen que los apóstoles de la primera edad tenían la razón? Yo me gusta usar esa expresión. ¿Ellos estaban en lo correcto? Nosotros hemos estado construyendo con las cosas que ellos dijeron. La novia del Señor Jesucristo en este día está en lo correcto. Porque estamos construyendo basado en lo que Jesús ha dicho. ¿Y acaso eso significa que nosotros no pecamos? ¿Significa que no cometemos errores? No, eso no es lo que significa. No, lo que significa es que la voluntad de Dios se está cumpliendo. Y Dios ha decidido usar a cierta carne. Él ha decidido usar a ciertos comportamientos. Él ha establecido ciertos parámetros. Él ha establecido ciertos parámetros. Ha puesto esos pasamanos como protección. De la manera que usted le quiera llamar. Todo el plan de Dios se cumple automáticamente. Y ahora esto es algo que el hermano Jim siempre dijo por años. ¿Cuántos de ustedes recuerdan al hermano Jim? Él siempre decía, todos los que me digan Señor, Señor, no entraran en el reino. Yo he escuchado a Jim decir eso muchas veces. Y luego mire usted lo que dice Jesús aquí más adelante. Versículo 21 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre son esas palabras que Jesús le está hablando a la novia en este año 2022. Esa es la voluntad del Padre. Son esas palabras que Jesús está hablando. De las cuales el universo y todo lo que existe están paradas detrás de esas palabras para apoyarla. Para que se cumplen. Y si yo no me puedo parar a apoyar esas palabras. Todo esto nos dice bastante. A mí no me gusta mucho predicar este tipo de mensajes. Pero tenemos que hacerlo porque tenemos que llegar a cierto punto. Estamos viviendo en ese tiempo donde todas las cosas van a ser cumplidas. No debemos de imaginarnos y pensar que, oh, cuando venga la siguiente generación va a ser diferente. Esto que está pasando en Ucrania. Para mí, esto ha obtenido la atención del mundo entero. Y ha sido con un propósito. Y como Roger dijo, nuestros corazones se duelen por el sufrimiento. Todas esas pérdidas de vidas. Yo le dije a una persona el otro día, yo también me siento mal por las vidas de esos soldados rusos que han perecido. Luego ellos tienen que ejecutar esas órdenes que se les dan. Ellos son personas como usted y como yo, ellos quieren tener una familia, quieren tener un buen tiempo en su patio, allá afuera en su casa. Pero mírenlos, aquí están ellos, donde están hoy. Están teniendo que cumplir las órdenes que se les dan en esta guerra. Versículo 22 Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? En inglés dice muchas obras. Aquí podemos ver cómo ellos tenían esta falsa unción, este falso Cristo. El cual se encuentra sobre el mundo religioso. Y puedo decir, no es limitado al mundo religioso. Y yo puedo decir, esto no solamente se limita o es para esas personas del mundo religioso. Versículo 23 Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí, hacedores de maldad. En inglés dice, hacedores de iniquidad. Ahora, la iniquidad es esa actividad que es contraria a la palabra de Dios que ha sido dada en su día. Eso es lo que significa iniquidad. Y sí, eso puede incluir muchas otras cosas más. Pero de la manera que yo veo esa palabra iniquidad O estas personas que están echando fuera demonios y están orando por los enfermos Y sí, yo digo que ellos tienen resultados. Usted puede ver que eso se cumple. Ellos no son personas malas, no son parte de un grupo de crimen organizado. No lo son No son personas traficantes de personas O cualquier cosa así. Ellos simplemente son personas buenas. Pero Jesús les está diciendo, yo no os conozco. Ahora, donde quiero llegar con esto Es que la palabra de Dios está en esta tierra con un motivo Y está aquí para que la novia no pueda ser engañada. El mundo religioso ha sido engañado Ellos están avanzando hacia Roma Ellos están avanzando a ese tiempo de la última semana de Daniel Y lo están haciendo Están deseosos, ansiosos de llegar a ese tiempo Es lo que ellos quieren Cuando usted se pone a ver esa televisión nacional Todos esos canales religiosos Ellos están avanzando a ese tiempo Y prácticamente están orgullosos de que así sea De llegar ahí Segunda de Pedro 2.13 Dice Estos se recrean en sus propios errores Eso fue lo que Pablo dijo El hermano dijo Pablo Pero creo que se refería a esa escritura de segunda de Pedro Se recrean en sus propios errores Ellos están felices de ser trinitarios Están felices de actuar como el mundo De verse como el mundo De mostrar cosas que tienen Y lo que se me viene a la mente Es lo que yo estaba mirando Ahí se encontraba un predicador pentecostal Del Espíritu Santo Un pentecostal lleno del Espíritu Santo Dicen ellos Y era una mujer Y sus pechos estaban siendo mostrados De una manera muy notable Si yo puedo usar las Son las mejores palabras que puedo usar Aquí se encontraba ella Predicándole a miles de personas Y cuando yo veo esas cosas Lo que mi mente piensa Lo que las mujeres están haciendo El día de hoy Ellas dicen Miren lo que puedo hacer Y aún así Jesús me ama Yo puedo verme como cualquiera de Hollywood Y yo puedo hacer cualquiera de estas cosas En la carne Carnales Y sensuales Pero aún así Jesús me ama Y ellos sienten la presencia de Dios Ellos están bajo ciertos beneficios del Evangelio Pero hábleles usted acerca de la Palabra de Dios Usted puede ver que ya hay tinieblas En sus almas Cuando usted comienza a hablarles de la Palabra de Dios Versículo 24 Versículo 24 Dice Entonces Jesús les dijo Cualquiera pues Que oye estas palabras Y las hace Ve Allí nos muestra Que usted da fruto de ellas Usted las representa Usted muere por ellas Dice Y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Lo que sea que venga más adelante No nos va a sacudir Ni nos va a quitar de esa roca Hemos construido encima de ella Esto es un proceso Ve No solamente sucede Puff Inmediatamente Hay un proceso Como esto se lleva a cabo Y luego están aquellos Que no construyeron Encima de la revelación De la Palabra de Dios Y ellos son como aquellos Que construyeron su casa Encima de la arena No puede permanecer Sentido común Nos dice que no puede El motivo por el cual estoy leyendo Estas escrituras Es porque cuando vemos Estas parábolas Jesús siempre les habló De lo positivo Acerca del Espíritu de Dios Y lo negativo Que es el Espíritu de Anticristo Esas parábolas siempre hablan así Y esta es la belleza de la Biblia No solamente viene y le pinta Una fotografía hermosa Todos vamos al cielo Esto es hermoso No También viene y le dice La parte negativa También viene y le muestra El pecado que había En la vida de algunos Hombres maravillosos de Dios La escritura no nos esconde Esas partes Y Dios lo permitió Por un motivo Ahora Mateo 13 Mateo 13 Mateo 13 Jesús dijo Las palabras que yo hablo Ellas son espíritu Y son vida ¿Y acaso las palabras que Jesús está hablando hoy son diferentes? Las palabras que Jesús está hablando hoy son espíritu Las palabras que Jesús está hablando hoy son espíritu Y son vida Y el plan completo de Dios está ahí respaldando Esperando para cumplir estas palabras No importa cómo la situación se vea Nada de esto Nada de esto puede fallar Bueno, Mateo 13 Versículo 24 Les refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre Que sembró buena semilla en su campo Y luego él explica esto más adelante Nos dice que ese buen hombre era Jesús mismo Pero también eso incluía al ministerio temprano O sí, al ministerio de esos primeros apóstoles Esos apóstoles de la primera edad Fueron fieles Y ellos dijeron esas palabras que Jesús habló Las dijeron exactamente como él las dijo en su tiempo Y quizás no usaron las mismas palabras que Jesús usó Pero en mi mente esto es algo hermoso Jesús dijo Las palabras que yo les hablo no son mías Son de mi Padre Celestial Pero si usted se pone a analizar eso Esas sí eran sus palabras de él Lo único que Dios le dio fue la idea o el pensamiento Y usted y yo el día de hoy Eso es lo maravilloso de esa revelación divina Cuando Dios viene y le da vida a ese entendimiento dentro de usted Dios permite que usted exprese esas palabras usando su intelecto de usted Para mí eso es algo hermoso Entonces esos primeros apóstoles hablaron las palabras de Jesús Basados en sus situaciones únicas En el tiempo en el que ellos vivieron Pero aún así eran las palabras de Jesucristo Y mire el siguiente versículo dice Pero mientras dormían los hombres Y si aplicamos esto al tiempo Esto sucedió cuando murieron esos primeros apóstoles de esa primera edad Esos apóstoles del Nuevo Testamento Porque mientras ellos estaban vivos Usted no podía venir al cuerpo de Cristo para tratar de influenciarlo Con enseñanzas negativas o falsas Usted tenía que lidiar con esos apóstoles si usted intentaba hacer algo así Pero mientras dormían los hombres Vino su enemigo Y sembró cizaña entre el trigo y se fue Si usted vea todo el plan de Dios durante esta edad de la gracia Podemos ver cómo sucedió eso Y por qué Y cuando salió la hierba y dio fruto Entonces apareció también la cizaña Cuando esos primeros apóstoles observaban esas enseñanzas falsas Ellos no se paraban y decían Oh bueno ellos son vestiduras blancas O son ovejas descarriadas Ellos tenían el derecho De llamarlos lo que eran Y si usted mira esta parábola Esas personas que vieron eso Y corrieron al Señor Ellos dijeron Estas son cizañas Y Dios nunca los contradijo en cuanto a eso ¿Cuántos entienden? Ahora antes de que avancemos un poco más Vayamos a ese libro Creo que es Primera de Corintios Capítulo 14 Primera de Corintios 14 Lo único que quiero Aclarar o apuntar Es que nadie está juzgando el alma de nadie Nadie está haciendo eso Los primeros apóstoles no lo hicieron Pero hay una manera en que el plan y la voluntad de Dios Se desenvuelven Entonces cuando esos primeros apóstoles notaban algo Miraban algo Cuando ellos miraban algo negativo Ellos respondían A eso negativo Y estas personas en este capítulo Ellos pudieron darse cuenta De la cizaña Y hubo un motivo Por el cual ellos sabían Que ellos eran cizaña ¿Cuántos entienden eso? Muy bien Primera de Corintios 14 Versículo 37 Este es el apóstol Pablo Si alguno se cree profeta O espiritual Él no estaba condenando su llamado Si alguno se cree profeta O espiritual Reconozca 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 que lo que os escribo Son mandamientos del Señor Y ellos aún permanecen El día de hoy Esa revelación que se encuentra hoy Sobre la tierra Son los mandamientos de Dios Y tenemos la misma visión espiritual Que lo que tenían los apóstoles De la primera edad Ahí lo podemos ver En esa parábola Que acabamos de leer Si usted no está dispuesto A reconocer Que las cosas que se escribieron aquí Son mandamientos del Señor Si usted no está dispuesto A recibir eso Y dar fruto de ello Entonces lo único que queda Es que usted cae Dentro de esa categoría negativa Usted no cae dentro De esa categoría De vestiduras blancas Las escrituras Fueron escritas De cierta manera Y voy a seguir repitiendo esto Hasta el día que me muera Nadie está juzgando El alma de nadie No podemos cegarnos No podemos cegarnos La novia viva Que se encontraba En aquel tiempo Mientras esa cizaña Había sido sembrada Ellos sabían Que esas personas Eran cizaña Y el Señor Se los confirmó El Señor les dijo Ellos van a ser removidos Pero en el tiempo Que yo he decidido Y lo que debemos De voltear a ver Versículo 29 Hay un motivo Por el cual Dios No permite Que la cizaña Sea quitada Completamente Hay un motivo Para eso Y mire usted El versículo 29 Ellos le preguntan Al Señor ¿Quieres que nos deshagamos De esta cizaña? Y el Señor Les contesta No Ahora el hermano Está leyendo De Mateo Capítulo 13 Versículo 28 Dice Y él les dijo Un enemigo Ha hecho esto Y los siervos Le dijeron ¿Quieres pues Que vayamos Y la arranquemos? Y él les dijo No No sea que Al arrancar la cizaña Arranquéis también Con ella Al trigo Esa es la medida O mejor dicho Ese es el motivo O la razón Que Dios ha usado A través del tiempo Y nosotros ya sabemos El día de hoy Ahora las cosas Que voy a decir Hace poco tiempo Nosotros no las sabíamos Hay cosas Que han estado saliendo A la luz Que nosotros Solo comenzamos A saberlas Desde el año 2005 Y ellas son certeras Esas cosas Han estado Construyendo Encima del plan Y de la voluntad De Dios Entonces el motivo Por el cual El Señor No quería Que arrancasen La cizaña Era porque Podían arrancar También al trigo Y lo que estamos diciendo Es Que tiene que haber Un tiempo Donde el trigo No puede Ya ser más Arrancado Y si vemos Y si vemos A la revelación Que se nos ha sido Dada Ese tribunal De Cristo Dura más o menos Tres años Tres años y medio Eso sucede Antes de la semana De Daniel Ahí se encuentra Esa guerra De Ezequiel Es más o menos El mismo tiempo Si usted en ese tiempo Ya ha sido juzgado Si usted ya se paró Delante de Jesús El cual ahora sabemos Que va a ser Ese ser angelical Si usted ya se ha parado Delante de ese ángel Y usted ha recibido Su galardón Entonces Ahí usted ya no puede Ser arrancado ¿Cuántos entienden eso? Toda la medida Sí Usada Para Para medir Esa medida Que Dios ha usado Para medir las cosas A través del tiempo Esa regla Que él tenía Era No No Remuevan a la cizaña Porque pueden arrancar Al trigo también Pero cuando ya Ese juicio Haga Sucedido Que son Tres años y medio Aproximadamente Antes de esa Última semana De Daniel Y eso es Durante el tiempo De esa guerra De Ezequiel La novia Aún se encuentra Aquí en la tierra Ya Habremos recibido Nuestro galardón Usted va a ser La persona Más feliz Sobre este planeta Ya no hay nadie Que lo pueda arrancar A usted No hay nadie Que lo pueda sacudir Usted ya se habrá parado Ya pasó Ese juicio Delante de ese Ser angelical Y probablemente Todos estábamos Tan asustados Si yo puedo usar Una expresión Pero ese ángel Ya le dio A usted Su galardón Y ¿Cuántos Pueden entender Qué tanta Felicidad Y qué tan Tanta confianza Usted va a tener O con qué tanta Confianza Se encontrará En ese tiempo La novia Y luego allí Es cuando Dios Puede empezar A dar ciertos dones Y Dios va a empezar A levantarla Y luego ella Empieza a brillar La Biblia nos dice Que la novia Brillará Como el firmamento En ese momento Es cuando ella Va a ser capaz De hacer eso Y mientras la cizaña Se encuentre Junto a ella Y haya otras Circunstancias La novia No puede brillar Y ella no va a poder Cumplir el plan Y la voluntad De Dios Y si yo estoy aquí Todo molesto Enojado Porque cierta persona O esta otra persona No están creyendo La palabra de Dios Yo siempre estaré molesto Si yo estoy permitiendo Que eso me moleste Me enoje La voluntad de Dios Tiene que cumplirse Y tiene una manera De llevarse a cabo Y yo quiero estar Del lado bueno De todo eso Yo quiero pararme Delante de ese ángel Si quiero hacer eso Y de la manera Que yo lo entiendo A mi me gusta usar Esa palabra Simple Fácil Dios no viene Y le da algo A usted Simplemente porque Usted tiene un estilo De vida muy santo O porque Usted es una Persona muy buena Dios no le da Nada basado en eso Él viene Y le da algo A usted Simplemente porque Él es un buen Dios No hay nada Que yo Dejaría de darle A mis hijos En la carne Me refiero Si ellos necesitan algo Y yo tengo los medios Para ayudarlos Yo se los doy Yo los ayudo Y Dios es de la misma manera Creo que con esto Ya voy a cerrar Ahora la siguiente vez A mi me gustaría Bueno yo tenía Aún más pensamientos Que quería expresar Quería que viéramos Pero simplemente Voy a decir esto Hay un tribunal de Cristo Que va a suceder Aquí en la tierra Hay un tribunal de Cristo Que va a suceder Para aquellos que estén vivos Y eso va a responder Muchas preguntas Eso va Yo en realidad No tengo las palabras No sé qué palabras usar Va a ser algo tan De tanto gozo Es algo emocionante No sé cómo describirlo Yo me imagino Yo me imagino Que este cuerpo Va a batallar bastante En contener Esos sentimientos Pero una vez más Y solo en ese tiempo Es cuando la novia Va a poder brillar Así como las escrituras Nos dicen Y aún después de eso Ella tiene otra tarea Más que realizar Ella tiene que profetizar Ella tiene que profetizar A las naciones Ella tiene que hacer ciertas cosas El cual Dios ha ordenado Que ella tiene que hacer ¿Acaso esto tiene sentido? Para mí esto tiene tanto sentido De cómo esto se va a cumplir Bueno Padre Celestial Te pido que lleves a tus hijos Con tu bendición Que seas tú con ellos en el camino Sé con cada uno de ellos Oramos en el nombre Del Señor Jesucristo Amén Ya se pueden ir